Estamos en el barrio de Anubia Azul, donde estamos haciendo una intervención con la alcaldía local de Usme, el hospital de Usme, Aguas de Bogotá y Secretaría de Gobierno, articulando un trabajo en puntos de acumulación de escombros en el día de hoy. Puntos importantes del Danubio, donde hay mala disposición por parte de residentes y de comerciantes. Este ha sido un trabajo arduo al lado de la Policía Nacional de la Secretaría de Inspecciones y del área IBC del hospital de Usme. En los próximos días realizaremos jornada de embellecimiento con policía juvenil, con defensa civil y con vigías ambientales para mejorar nuestros entornos y hacer más eficaz el área limpia. Cuando estábamos en el operativo de limpieza, vimos que se acercaba una tierna abuela. Aquí, la tierna abuela se agachó a... bueno... a dejar justo en el sitio que se acababa de lavar un poquito de basura. Le hablamos sobre el manejo de residuos. Y acá, vemos cómo la tierna abuela se alejó con su basura para otra parte. Y acá, vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! Gracias.